qué tal cloqueros bienvenidos nuevamente a un vídeo más de cloq.pe hoy hablaremos de la serie de la marca sanda única por su diseño perfecta para deportes y la preferida por nuestros clientes estaremos hablando de sus funciones y características más a detalle para así puedas tener una mejor recomendación de este reloj recuerda que puedes suscribirte en nuestro canal de youtube y escribir en los comentarios el reloj de tu preferencia también recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como cloq.pe sin nada más que decir comenzamos con este vídeo bueno cloqueros empezamos con sus características de este hermoso reloj a simple vista podemos ver que es un reloj de diseño único como lo pueden ya leer aquí es un reloj deportivo en la parte de atrás podemos ver la serie del reloj 6024 y también podemos ver parte de su diseño como es su caja muy robusta y también los detalles que le han dado en la correa e incluso en la hebilla una característica que es natural por así decirlo es que pongan la marca en la hebilla así que eso es algo crucial podemos ver los detalles en su correa el tipo de movimiento de este reloj es de cuarzo el material de que está hecho su caja es de acero inoxidable como pueden darse cuenta aquí en la pantalla se puede ver la hora analógica y digital también dentro de sus características es un reloj resistente al agua de hasta 5 bar como pueden ver en esta parte de acá hasta 5 bar que significa eso que resiste hasta 50 metros del agua es resistente hacia lluvia lavado de manos se puede usar para nadar pero no se puede sumergir en agua caliente ni tampoco lo podemos exponer al vapor la recomendación que nosotros damos es que si quieres nadar sería bueno que te lo quites no a partir de los 10 bar siento que sería mejor usar el reloj si lo quieres usar para nadar a partir de 5 bar si bien lo puedes usar para nadar no es muy recomendable no sería que lo uses para nadar por un breve periodo y así no puedas exponer tanto tu reloj dentro de sus características también cuenta con cronógrafo y alarma también cuenta con calendario completo el diámetro del dial es de 33 milímetros es súper resistente a golpes por el material que está hecho que es acero inoxidable es de múltiple uso horario porque como ya les dijimos hace un momento cuenta con la hora analógica y también con la hora digital la cual puedes modificar al gusto que tú prefieras también cuenta con un horario de 12 y 24 horas la longitud de la correa es de 22 centímetros desde el inicio de la correa hasta el final asimismo el ancho de esta es de 23 milímetros el material del que está hecho la correa es de resina el tipo de cierre que tiene este es de vía como ya lo había dicho hace un momento también el grosor de la caja es de 16 milímetros algo curioso dentro del reloj es el diseño que tiene si bien lo vemos como un reloj deportivo su diseño está hecho para unas características un poco más al estilo militar y creo que si ayer le ha dado en su punto como podemos ver no es un reloj que lo puedas usar simplemente en un deporte cualquiera se ve un reloj muy robusto llama la atención bastante y denota poder a quien lo porte terminando con sus características vamos a empezar con las funciones de este hermoso reloj bueno finalizando sus características empezamos con las funciones antes recordarles que todo lo que les voy a mostrar aquí es igual en sus diferentes diseños que están aquí atrás también recordarles que todos los modelos que se muestren en los vídeos de youtube los puedes encontrar en nuestra página web club punto p y los puedes obtener a un precio cómodo este y lo puedes obtener a un precio el precio del proveedor algo que me olvide decirles dentro de sus características de reloj es el botón de light este le da un fondo backlight a nuestra hora digital una característica muy hermosa por la cual nuestros clientes les llama mucho la atención sin nada más que decir comenzamos con sus funciones dentro de las funciones presionamos el botón mode y entramos a lo que vendría a ser el cronógrafo para activar el cronógrafo solamente presionamos el botón de estar y éste ya estaría cronometrando aquí podemos ver los segundos y aquí los milisegundos para pausarlo presionamos el botón de estar de nuevo y para resetearlo presionamos el botón de resete muy fácil de usarlo pero también tiene una función en el cual puedes medir el primer y segundo lugar de manera exacta de la misma manera iniciamos con el botón de start y pone que estamos midiendo el primer lugar de una carrera en las posiciones va a llegando un chico vamos a medir el primer tiempo y presionamos el botón en vez de presionar el botón de start presionamos el botón de resete así mismo rápidamente presionamos el botón de start esto para que es así podemos medir el primer y segundo lugar aquí lo vemos pausado pero dentro del mecanismo de reloj el tiempo sigue corriendo como sabemos que estamos en el modo de primer y segundo lugar porque aquí los letras cambian hace hace un rato estaba en st y ahora cambia a sp eso significa spl también lo podemos ver acá en un espacio reducido bueno va llegando al segundo lugar y para medir el tiempo del segundo lugar presionamos el botón de reset y el segundo lugar ha llegado en 20 segundos con 81 milisegundos para resetearlo presionamos el botón de start dos veces una dos y luego el botón de reset y listo eso sería todo con el cronógrafo de este reloj bueno finalizando con las funciones del cronógrafo comenzamos con las funciones de alarma para accionar la alarma de este reloj es muy simple presionamos el botón de start y aquí ya nos aparecerá que está accionada nuestra alarma cuando vemos esta figurita que parece un wifi es porque nuestra alarma ya está activada de misma manera aquí podemos ver una campanita que se activa para que nuestra alarma esté activada en este caso yo no quiero activar pero te voy a enseñar a cómo configurarla para configurarla presionamos el botón de reset y aquí podremos configurar con el botón de estar a la hora que nos queremos levantar en este caso yo quiero que me levantarme a la una y media solamente con el botón de estar lo muevo presionó la una y presionó el botón de reset para entrar a lo que vendría a ser los minutos vamos a ponerle una y media mantenemos presionado si queremos avanzar mucho más rápido bueno ya me pasé entonces voy a levantarme a la una y cuarenta y presionamos el botón de reset de nuevo para así configurar nuestro reloj y ya estaría así la alarma configurada en nuestro reloj santa 6024 muy fácil muy rápido y muy sencillo activar la alarma de este reloj presionamos el botón de mode y volvemos a lo que vendría a ser la hora si queremos configurar la hora de nuestro reloj de manera digital presionamos el botón de mode hasta finalizar y llegar a lo que vendría es el tiempo y cuando empieza a parpadear con el botón de reset nos movemos en diferentes posiciones que queremos configurar en este caso estoy en lo de los segundos presionó el botón de estar para ponerlo en cero y presionó el botón de reset para entrar a las horas en este caso yo quiero que sean las cinco y media presionó el botón de reset de nuevo y vamos a lo que vendría a ser la fecha como les expliqué en varios vídeos en los relojes santa aquí se ve el mes y acá se ven los días ya siempre izquierda mes días a la derecha acá yo voy a poner la fecha de hoy entonces hoy día estamos hoy día estamos junio por lo cual sería el 6 y el día ponemos de nuevo reset vamos a los días el día 15 para esto no puedo retroceder así que me voy adelantando y así darle la vuelta completa vamos al día 15 15 presionó el botón de reset de nuevo y acá me dice elige el día no en este caso hoy día es miércoles entonces bueno estaba miércoles pueden darle la vuelta al calendario todo lo que quieran presionamos el botón de reset de nuevo y volveríamos al inicio volveríamos a los segundos con el botón de estar lo reiniciamos y para salir de este modo presionamos simplemente el botón de mood y listo nuestro reloj en el horario digital estaría configurado como configuramos la hora analógica pues es muy sencillo ya que este reloj cuenta con una corona entonces simplemente ojalá tiramos de la corona y la colocamos en la hora que nosotros queramos como les dije en un inicio este reloj es multi horario por lo cual tú puedes configurar tu hora digital a la hora que tú quieras y también puedes configurar tu hora analógica a la hora que tú quieras en este caso yo quiero que sean las no sé nueve o aproximado aproximado de las nueve ahí dejo las nueve y listo esas serían todas las características y funciones de nuestro reloj sanda del modelo 60 24 sin duda lo que más aprecia de este reloj fuera de sus funciones es su diseño y la luz muy potente que esta tiene y también por así decirlo el hecho de que el reloj sea sumergible pero como ya les dijimos a un inicio evitar sumergirlo en lugares calientes y evitar el contacto con el vapor y bueno cloqueros eso sería todo por el vídeo de hoy hemos mostrado absolutamente todas las funciones de este reloj pero si se nos pasó algo no se olviden que pueden comentar en este vídeo recordarles que pueden seguirnos en nuestras páginas de instagram facebook y tiktok como clock.pe también no te olvides de suscribirte a este canal para así saber características sobre absolutamente todos los relojes también comenta el reloj que quisieras ver en este canal para así nosotros hacerle un pequeño review mostrarles las características mostrarles sus funciones cuidados y demás sin nada más que decirles eso fue todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!